¡Cinépolis presenta! El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina y Cinépolis tiene una excelente cartelera como para que te lances al cine con tu pareja y disfrutes de una cita mágica. Estas son las películas que ya se estrenaron y podemos encontrar ahorita en cartelera. Una de ellas, En el bosque, la cual relata una historia de una familia de panaderos que son hechizados por una malvada bruja interpretada por la nominada al Oscar, Meryl Streep. Además de contar con la participación de grandes actores de la talla de Johnny Depp. Esta es una ensalada musical que entrelaza las historias de Cenicienta, Rapunzel, Jack y las habichuelas mágicas y Caperucita Roja, con la finalidad de completar el desarrollo de la historia principal de esta familia o matrimonio que está en peligro. En el bosque es una excelente opción para pasar un buen fin de semana lleno de magia al extraordinario estilo de Disney. Júpiter Jones, defraudada por la horrible vida que llevaba trabajando como intendente y con una suerte de perro, es salvada por Kane, un cazador exmilitar genéticamente diseñado que llega a la tierra buscándola y es gracias a él que Júpiter empieza a darse cuenta del destino que le ha estado esperando durante muchísimo tiempo. Su firma genética la ha defendido como la heredera de algo extraordinario que alterará el balance del cosmos. Esta es la apuesta de Warner Brothers para empezar el año con una superproducción de efectos visuales, el destino de Júpiter. Bueno y este es uno de los estrenos de este fin de semana a partir de hoy jueves, llegó el día, las 50 sombras de Grey ya está disponible en las salas de Cinépolis para que pases una cachonda y seductora tarde llena de pasión con tu pareja. La adaptación de la novela escrita por la autora L.A. James le será fiel a sus fans pues fue clasificada solo para adultos, haciéndola más atractiva y da esperanzas a que respeten la esencia del libro. Si eres de ojos sensibles y corazón romántico será mejor que optes por una historia rosa porque Anna Steele y Christian Grey te harán sudar y sacar tu lado más oscuro. Las 50 sombras de Grey describe la relación entre la universitaria Anastasia Steele y el magnate hombre de negocios dueño de media suelea peluche Christian Grey haciendo una historia erótica llena de sorpresas y bajos instintos. Mucho se ha hablado y especulado del film y solo chécate si los trailers no nos pusieron los pelos de punta. Ahora imagínate la historia completa y dentro de poco la podrás encontrar en Cinépolis. Y bueno vamos a hablar de algunas noticias que han estado rondando a lo largo del mundo del cine y hablando de lo que será la película de San Valentín, las 50 sombras de Grey en las redes sociales se hizo presente un sensual trailer interpretado por puras piezas de Lego. La versión fue titulada como Fifty Shades of Brick. Una super noticia para todos aquellos fanáticos de Marvel. La gran compañía de Marvel anunció desde su sitio oficial que Sony Pictures y Marvel Studios han llegado a un acuerdo para traer a Marvel Studios el sorprendente mundo de Spider-Man. El comunicado oficial indica que el acuerdo permitirá que el Hombre Araña aparezca en una película del universo cinematográfico de Marvel, presuntamente en un cameo o en un epílogo o los famosos segundos finales de las películas de Marvel. Luego Sony estrenará la siguiente película de la franquicia que aún les pertenece. Esto será para el 28 de julio de 2017. La película será coproducida por Kevin Feige y la mismísima Amy Pascal, quien hace poco dejó la presidencia de Sony Pictures. Aparentemente están en preparación para este gran proyecto. Lo interesante de todo esto es que no mencionan en el comunicado nada de Civil War. Lo que nos puede hacer especular que Marvel y Sony podrían estarse guardando información para que poco a poco irla revelando y que Spider-Man formara parte de Capitán América Civil War que se estrenará el próximo año, ya que Spider-Man es un personaje importante en el cómic original de Civil War. Yendo a los asuntos más tranquilos y también hablando de Disney, bueno, pues estos presentaron a la primera princesa latina, la cual será la encargada de relatar historias influenciadas por la cultura latina, haciendo a las pequeñas hispanoamericanas que se identifiquen con esta linda chica. Esta princesa se llamará Elena de Avalor y fue descrita como una adolescente confiada y compasiva. Hará su aparición especial en un episodio de la princesa Sofía después de tener su propia serie. Ya que estamos en el tema de las princesas y todo este mundo de Disney, hace tiempo se había anunciado que Emma Watson participaría en alguna película de acción real de Disney, pero pareciera que la actriz ya no formaría parte de este proyecto hasta que Disney, en otro comunicado oficial, viera a conocer que Emma Watson sería la nueva bella de la romántica historia de La Bella y la Bestia, la cual llegará a los cines en 2016. Pasando a películas que disfrutaremos muy pronto en Cinépolis, Pixar estuvo ausente de películas el año pasado, pero este año vendrá con dos películas y una de ellas es Intensamente. Cuando ves a alguien no te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? Todas lo vieron, ¿verdad? Sí. Una propuesta muy interesante de toda la banda de Pixar, ya que sabemos por lo que estamos viendo en el tráiler, estará a la altura de las expectativas. ¡Fue un buen pase para Ritz, quien entra por el centro y logra de...! ¡Oh, oh! No se está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Bueno, amigos y amigas, febrero está loco y marzo otro poco. Y esto más en Cinépolis. Y si no me creen, chequen esto. Atrévete a vivir un febrero loco y marzo otro poco en Cinépolis. Porque ahora por cada boleto que compres, recibirás un cupón 2x1 que podrás canjear por más boletos. ¿Qué esperas? Válido en Cinépolis de lunes a viernes. Entonces, vámonos que aquí es Pantan. Yo soy Antonio Cháires y síganme en Twitter, arroba Antonio Cháires. Y ahí nos podemos seguir atendiendo en contacto directo y seguir informados del mundo del cine. Esta es la cartelera de hoy, Santillo, presentada por Cinépolis. Cinépolis presentó edición. Chau. Chau. Gracias.